¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Sol! Vamos a seguir por donde lo dejamos Y habíamos llegado aquí y nos dijeron que nos tenemos que ir a... A esto, ¿cómo se llama? A las ruinas de la vida Así que vamos a ir en este capítulo ¡Oh! Una MT ¿Cómo subo ahí? ¡Oh! Allí hay una cosa de Zygar ¡Vivaracho! Hay por aquí, ¿eh? ¡Ah! Gracias Y el mineral evolutivo Me acaban de dar el mineral evolutivo Que lo han nerfeado Vamos a ver No te pone cuánto Ay, coño, lo de Zygar Tío, me ha dejado loquísimo esto Porque no puedo Esta cenital ¿Por qué no puedo? ¿Será que necesito una montura especial? Es que hay una MT, tío Quiero esa MT Si hay una MT También hay una SAK Siste malo, pero está A ver Ah, pues no sé Vamos a las ruinas de la vida y ya está O sea, bien Te cesaré Descansa bajo estas lápidas Joder, junto a su rock LOL Que gore, ¿no? Que creepy todo Sariña Este capítulo puede que sea más corto, ¿vale? Lo doy un poquito de prisa Eugenio ¿Qué te cuentas? ¿Es un hombre o un...? O a Sweetie Parte de la boca Ojalá Sweetie tuviera un ataque de tipo lucha Es que un Breno no aguanta mucho, tío Me gusta la animación de rayo confuso No me he curado, ¿no? Me gusta Me gusta No me he curado, ¿no? y le busca es suavemente hace tela de tiempo que no saco a Sócrates Oh, Sif quiere aprender trampas rocas No te digo yo que a lo mejor para el competitivo no está guay Menos mal que tengo la MT, joder Creía que le había quitado roca veloz, tío Hostias, qué puto susto, loco Es que estoy acostumbrado a que cuando le das a que no luego te pregunte de verdad que no quieres y le des a que sí Entonces eso me ha mareado un poco Bueno, la verdad A ver, trampas rocas Sí, total, luego se la puedo recordar Amuleto Los Pokémon Fantasma Vamos a curar al Pokémon A los Pokémon Porque los tengo un poquito tocados Vale Me parece correcto Vamos, corre Vamos, corre Pum, pum, pum Pum, 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 pum Vale Lo que la evolución de Rocky no me gusta, tío entonces no sé qué hacer venga vale no puedo pasar te 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 vamos a ir por aquí esta mujer tiene que haber algo hombre, que en Zotto no soy yo he jugado mucho a Pokémon ya como se pone ¿te imaginas que le cambiaran el modelo o sea, lo que es el esqueleto 3D a esta mujer y se pusieran como los del Teen School así vale ¿qué tipo planta? o sea, que patada tropical no ¿qué puedo hacer? pisadón ¿qué coño me acaba de hacer? me ha hecho beso dulce o el otro ¿cómo se llama? beso dulce o beso amoroso uno de los dos es que uno duerme y otro confunde vendetta esto se ataca después, ¿no? lo prefiero antes que persecución la verdad me estoy aburriendo un poquito ya de Charina en este capítulo así que vamos a poner a otro mira, como Sócrates parece que está a punto de evolucionar o incluso Brion vamos a ponerlo vale vamos a echarnos un repelente porque quiero pasarme esto rápido a ver anda no es del Teen School, ¿no? soy chica mala da muy mal rollo prefiero que me llames colegio o algo así no, no es del Teen School pero pero va más o menos igual chica mala Tamara que es un prototipo del Teen School va del Teen School prácticamente solo que no lleva la bandana has visto, ¿no? que clase riquita sí porque incluso tiene el pelo rosa y todo oh, sombra o sea, la puta y a la dos y a la dos no, haría dos no es fácil de impresionar es más incluso cuando pierde pone la expresión parecida puede que fuera el prototipo y lo y te dijeran vamos a aprovecharlo para esto pero puede ser que fuera el prototipo del modelo no, así a ver por aquí por aquí que hay por aquí vuelves, ¿no? pero hay un objeto o caso gol vale aquí hay algo hombre y tanto oh si me es cool te volvé a ese Pokémon ya me comes la cabeza no saltrate una pieza eso aquí vendemos Pokémon de tapadillo y así nos forramos somos los amos si lo queréis recuperar un combate equilibrar slow el slow no es como que le da el slow el último toque, ¿no? arregla este desastre ¿tienes idea de lo que dirá la presidenta? usted siempre con la boquilla por delante pero a la hora de la verdad nunca da un palo al agua ¿cómo? claro que no muevo ni en dedo para algo soy el último a evaluarte de la fundación a Eder ¿qué ocurriría con la fundación si me pasara algo combatiendo con estos dos más tuerzos? vaya aquí parece que una entrenadora más de prometedora enfréntate a estos fantoches y te cubriré de honores ¿estás preparada para ¿estás preparada para pillar cacho? me da igual que seas muchacho muchacho lol ¿qué son contra los dos? me encanta la música de esto del tío vale vamos a acabar rápido síntesis Z es la polla ¿no? megatón flora por favor que evolucione por favor una derrota patética y de precisión milimétrica además este Pokémon no nos sirve para nada ahí lo tenéis pasando pasando mucho de él la verdad yo pienso que los de la Eder no son buena gente menos mal o sea los reclutas a lo mejor sí pero los alto mando no gracias chica sí sí estás estás realizando el recorrido insular ¿verdad? eres una entrenadora fabulosa me has impresionado de sobremanera jovencita es por eso que quiero mostrarte algo tan fabuloso como tú pero antes debes superar la gran poda Adakala luego acércate hacia el resort hasta el resort Hanohano y te llevará hasta el lugar increíble este tío me va a llevar al centro de Aether me has salvado muchas gracias de verdad me alegra mucho que estuvieras por aquí cerca mucha suerte en tu recorrido insular ¿ves? esta chica por ejemplo en esta escena te han querido dar a entender de que el recluta es majo la recluta es maja ¿vale? pero el alto el alto cargo de de los Aether no hostia me ha visto buenos días por la mañana resumiendo buenas sí porque muy de mañana tampoco que sea ¿sabes? madre mía el karateka lució se va a lucir vaya menos ya ves tú lo que ha aguantado nunca entenderé por qué tipo volador es efectivo contra tipo lucha que te picotea los músculos y te los jode o qué es algo que no sé tengo ahí como no lo termino de entender a ver una MT ahí chupavidas es chupavidas a ver que chupavidas es muy épica aquí ahí solo puede Niavi os lo enseñamos chupavidas contra el tipo psíquico nos va a valer mucho a ver esto solo nos valdría contra el psíquico y el fantasma lengüetazo chupavidas tío 80 de puta potencia vale o sea hay que un puto gato pueda prenderla es lo que no comprendo no comprendo no lo entiendo no lo entiendo pero da igual porque puede chupavidas MT tío es que es tan raro y te he reventado ¿sabes? guiar a dos este ojito ¿eh? contra este sí que hay que tener que podría Sif pero al mismo tiempo es como más pequeñito guiar a dos aquí ¿no? tumbas rocas de dos joder con muy poco tiene que aprender roca afilada tío eso yo sé que va a ser la leche leche patatera vale hemos cogido esto así que tú eres el incordio del que hablaba Gladio salta a la vista que eres una pringada yo soy Francine para mi gente del Team School soy como su hermana mayor ya te habrás dado cuenta de que los pobres no tienen muchas luces por eso mismo tengo que asegurarme de que no hagan el ganso más de la cuenta que tú no paras de buscar bulla con ellos y ya me estás tocando las narices es que siempre me provocan tío yo que sé ¿qué quieres que haga Francine? tiene un Golba la música mola como no podía esperarse menos ojo, ojo no, vamos a cambiar mi Pokémon de roca favorito ahora este salandita 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 también me lo puedo zumbar fácilmente te rías vamos a sacar abrió que hace tiempo que no lo sacamos tienen que estar cerca de evolucionar adelante me llevo burbuja no está mal para una pringada pero vuelve a meterte con alguien del Team Skull y te acordarás de mi cara te enteras y se va la chunga qué gustazo hacer que el Team Skull muerda del polvo ahora vamos hacia las ruinas de la vida y el Rotom no es nadie el Rotom estás Rotom Bianca como Lilia se había perdido otra vez la he traído conmigo no podía encontrar el camino hasta el hotel o Arrullo del Mar por lo visto había tomado un desvío para evitar toparse con los del Team Skull bueno yo me voy Royal el Enmascarado está organizando un combate y no voy a perdérmelo es tu marido Royal el Enmascarado qué cara pensáis que tendrá que ocultará bajo esa máscara que es tu marido idiota que la prota se dio cuenta en el momento que lo vio he venido hasta aquí por Nebulilla aunque más bien ha sido Pimpinela la que nos ha traído como puedes ver si hubiese tenido que venir yo sola habría acabado perdida ay antes de nada deja que curar a tu pobre Dartrix o sea Sócrates dentro de las ruinas se oculta Tapulele el espíritu guardián de Akala jo en Melemele estabas igual deseando ir a las ruinas no sé qué me pregunto por qué te interesan tanto las ruinas por qué por qué tanto empeño por encontrarte con los espíritus guardianes no quiero ni imaginar qué habría pasado si no hubieses aparecido por allí Bianca claro el puente era lo que llevaba a las ruinas de Tapu Koko anda la que está toda buena anda vosotras sois las que llegáis junto a Kukui ¿no? sí yo me llamo Lilia y ella y soy la ayudante del profesor Kukui y esta es Bianca tenéis que disculparme queridas cuando fui a daros la bienvenida al embarcadero se me olvidó preguntar vuestros nombres venía de camino a las ruinas a darles un buen repasillo para tener contento a Tapulele muchas gracias muchas gracias por interesarte por la gente y los Pokémon de Alola Bianca bueno hacemos la prueba ya y terminamos el capítulo o qué pasa bueno Rikura ya sé que has pasado las pruebas de los tres capitanes de Akala buen trabajo ahora veamos si sabes hacerlo igual de bien cuando se trata de la gran prueba de una Kajuna ¿lista para afrontar el combate más duro de Akala? claro que sí estupendo que sepas que no pienso contenerme mis pequeñines de tipo roca son más duros de lo que parecen sí vamos a verlo madre mía Mayla 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 con esto abres madre mía como mola no se cae hoja son duros son duros son duros ayer me comí un durum que estaba de bueno madre mía joder al que no se ve lo que es un durum es un kebab ¿vale? hostia ya va a la enchar al aliado no te paralices Sócrates me cago en la puta eh loco venga 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 Sócrates Sócrates venga me cago en Sócrates tío onda que no sabe nada para flinch esto lo hacía yo con Togekiss hombre por fin y ahora le vas a quitar hasta más hay que evolucionar 33 hay que evolucionar 33 no like and rock pues el tuyo contra el mío a ver cuál gana hostia claro es el nocturno lol la tumba rocas chaval te reviento hostias el movimiento Z a la puta si es que mi querida sí la polla boldore vamos a terminar nosotros con un poder Z también va además un poder Z que no hemos visto aún aloha venga ya termino oh tía robo a usted lol imagínate me mata cuadro oculto mismo en serio no pasa por no usar rollo burbuja ¿te imaginas que evolucionan los dos? W ambos han intentado aprender un ataque de varios golpes el otro intentará aprender golpes furio la aromática ¿esto qué es? consigo inventar la defensa especial de un pokémon en seguido no no evolucionan todavía cuanto mayor es el esfuerzo más brillante es la victoria extraordinario me dejas de piedra te has ganado el cristal Z el cristal Z de tipo roca hola ya tenemos otro este ruido era el tiriritirirín eso era cuando abrías la demo Esta es la pose que te permitirá extraer todo el potencia de tipo roca El movimiento de cadera es fundamental Así que no pierdas detalle Dice lo mismo que el otro cajón No voy a perder detalle, tranquila Tú hazlo Vale Me imagino a Lily haciéndolo Pásalo con cuidado Los Pokémon de tipo roca son duros, robustos Y sus ataques pueden ser demoledores Son justo lo opuesto a mí Y es por eso por lo que me atraen tanto Vaya, pareces muy contento Esta extraña pregunta a lo mejor te parece un poco No, esta pregunta a lo mejor te parece un poco extraña, Lilia Pero... ¿Qué te trae a las ruinas de la vida si no eres entrenadora? Pues verás, mi chiquitín proviene de un lugar muy lejano Me gustaría ayudarle a volver a su hogar Pero no tiene ni idea de por dónde empezar No tengo ni idea Y como parece que tiene cierto interés por las ruinas He venido a ver si encuentro alguna pista o algo que pueda ser de ayuda ¿Qué Pokémon tan peculiar? Aunque sea nuestro guardián Tapulele puede ser violento y peligroso Tanto interés por encontrarte con los espíritus guardianes ¿No será que este pequeño es incluso más poderoso que ellos? Pues seguro No, eso es imposible, ¿verdad? Aún nos ha guardado el camino largo y lleno de sorpresas Y espero que también llenan alegrías Voy a acompañar a Lilia A pesar de no ser entrenadora Se está esforzando muchísimo para ayudar a este Pokémon ¿Me entiendes? Todo mi apoyo, encanto ¡Hala! ¿Tú eres Mayla, la kahuna? Me llamo Tilo, soy de Pueblo Lili Tenemos que echar un combate, porfa Anda, Bianca, hola Una persona de toda de verde, da función a Eder Dice que vayas al resort a Nohano Y en cuanto termines la Gran Prueba, ¿sabes? De acción a Eder No entiendo muy bien de qué va la cosa Pero es mejor que vayas, Bianca De hecho, te recomiendo volver a Ciudad Cantay a Lomos de Charizard Si cruzas el puente que hay pasando al Centro de Investigaciones Dimensionales Llegará al resort Hanohano enseguida La fundación a Eder Bianca, me voy a quedar un rato más para ver el combate con Tilo De Tilo La verdad es que no me acaba de gustar ver como los Pokémon se hacen daño Pero sé que entrenáis duro para poder combatir juntos No soy tan fuerte como el Yayo Pero puedo sacar lo mejor de mi Briand Tú eres tú mismo, Tilo No importa que seas el nieto del cajón Tú dalo todo y ya está Eres Naruto Bueno gente, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así, dadle a me gusta y compartidlo Y recordad que podéis responder la pregunta al leer Y suscribiros al canal Si no lo estabais Así que nada gente, un saludo y hasta la próxima Gracias a nada Gracias a ... ú